¿Cómo va a llamar mediocre AMLO? ¿Cómo va a insultar de esa manera en la mañanera? Yo no lo permitiría, yo ya me hubiese vuelto loco, lo agarro... Pero bueno, AMLO la tiene muy clara y lo va a dar vuelta. Pero bueno, es una locura mediocre, le dijo. A mi presidente, mediocre, ¿cómo vas a llamar mediocre a mi presidente? Por favor, por Dios, por Dios. Encima vienen de España a hablar y a hablar y a hablar y se meten en la mañanera. Decí que hay libertad de expresión. Pero ya llega un punto que ya el insulto... ¡Epa! Hasta ahí, mirá que voy y te busco yo, español. ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Qué onda hoy, carnales? ¿Qué onda, carnalitas? ¿Están listos? ¿Están preparados para otro súper, súper video en el canal? En este programa que tenemos todos los días. Sacamos un video, así que espero que lo estén disfrutando los videos. Espero que les guste. Como digo, siempre estamos muy cerca de llegar a los 200.000 suscriptores. Ya cerca de los 200.000 suscriptores. Así que mira tú, si andás por ese lado y pasás por nuestros videos, te suscribís y me das una mano, le das un buen like y dejas algún comentario. No te olvides de darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Pero como mucha gente me dice que no llegan las notificaciones, creamos el WhatsApp. Ahí tenés el WhatsApp del programa, el WhatsApp donde vos nada más poniéndome tu nombre. Ya a partir de ese momento que a mí me llega el mensaje, te agendamos para que te lleguen los links. Ni bien estemos subiendo algún programa o algún vivo o algún último momento. Te va a llegar al WhatsApp directamente. Así que vas a ser uno de los primeros en recibir el link para ver el video y disfrutarlo. Y dejar el comentario y poner lo que vos quieras siempre. Como digo, sin faltar el respeto si piensan o no piensan de la misma manera. Podés poner lo que quieras. No importa si es a favor o en contra. Lo importante es que sin faltar el respeto nos podemos ubicar todos y estar todos en el mismo lugar en el caso en el mismo canal. Bueno gente, ahí dicho lo del WhatsApp, dicho lo de la suscripción y que estamos cerca de los 200.000 suscriptores. No vamos a ir a donde, sí, al programa del día de hoy. Que le dio una serie de calificativos, le llamó autoritaria, mediocre, demagogo, de mecha corta. O sea, usted es el combo de todos los expresidentes de este país, por lo visto. No, entonces me gustaría saber un poco más de cerca. ¿Qué dices este muchacho? ¿Qué estás diciendo este muchacho? Ay, en la cara, voy a dejar un ratito en la cara. ¿Qué está hablando? ¿Por qué ese ataque? ¿Por qué ese ataque así? Ahora, yo te voy a decir algo y lo voy a seguir marcando en todos los videos. Esto que está sucediendo es para los que dicen que López Obrador, que AMLO es un dictador. Mirá lo que es, deja pasar a todo el mundo, deja que todo el mundo le pregunte. Y vamos a ver cómo contesta a las preguntas, pero arrancó ya prácticamente atacándolo de una. Este muchacho, pasan todos, ¿eh? Pasan todos, en la mañanera pasan, atacan y hasta lo que vengo viendo, vamos a ver ahora, pero hasta lo que vengo viendo siempre López Obrador los deja en el piso. Los deja knockout. Vamos a ver qué pasa con este muchacho que seguramente tiene cosas que decir, ¿no? No buenas, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Quería puntualizar sobre su opinión, luego de las declaraciones del subcomandante Marcos, que le dio una serie de calificativos, le llamó autoritaria, mediocre, demagogo, de mecha corta. Fue usted el combo de todos los expresidentes de este país, por lo visto. Entonces, me gustaría saber un poco más cerca de su opinión sobre estas declaraciones. Él en su derecho, como todos nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos. No, voy a polemizar. O sea, es que cada quien tiene que asumir su responsabilidad y hacerse cargo de sus palabras. De sus dichos. Algo que no sucede en redes sociales, porque mucha gente se esconde detrás del anonimato en las redes sociales. ¿Estaría a favor de regularizar las redes sociales? Ayer un diputado de Podemos, es diputado de Podemos, dijo que con un número detrás de una cuenta se acabaría el 70 por ciento de los problemas de fake news en las redes sociales. ¿Cómo no entiendo? Un número como una identificación. Buscar que detrás de cada cuenta de una red social hubiera una identificación oficial. No, no estoy de acuerdo en eso. Porque tenemos que garantizar las libertades. Muy bien. Excelente. Totalmente. Porque lo que estás haciendo ahí es marcar quién está hablando bien o mal. Lo marcás por un numerito. No, no por el numerito. Pero si vos te pones un número y hablas más de gobierno, te dicen, mirá, esta persona habla más de gobierno. Y ya, hoy en día, hoy en día, en muchas plataformas no hay libertad de expresión. Lo tenemos que decir eso. Así que hay que mantener como está hoy en día y hay que mejorar. Yo digo siempre, hay que mejorar muchísimo. Pero bueno, me parece fantástico lo primero porque hay que mantener la libertad. Hay que mantener la libertad de expresión. Como lo tenemos en este canal y como yo opino en este canal y como les digo siempre, todo lo que he dicho libremente en este canal y hasta el momento nunca he tenido problemas. Así que no me puedo quejar de la libertad de la plataforma. Pero hay que mantener esa libertad. Hay que mantenerla. Incluso hasta el anonimato. Lo más importante es la libertad de expresión. El que utiliza un seudónimo, el que no quiere dar su nombre, pues puede tener alguna justificación, que no quiere dar su nombre, que no quiere dar su nombre. La libertad de expresión es la libertad de expresión, que no quiere dar su nombre. Los escritores antiporfiristas recorrían a los seudónimos, estoy tratando de recordar. Murrea era Cabrera, escritor, no, el sobrino, no era Luis, pero creo que sí, Luis. Él era escritor antiporfirista y firmaba sus artículos, como Urrea era el segundo apellido. Era sobrino de Daniel Cabrera, era Luis Cabrera, entonces tenía un seudónimo. Blas, Blas, Blas Urrea, eso se usaba. Pero no hay que prohibir nada, lo único es estar informándole a la gente de los trucos, en redes sociales, todo esto, ¿cómo funciona? Ese es un taller que hace falta, un seminario, pero con buena pedagogía para explicarle a la gente. No de expertos, sino explicar cómo funcionan las redes sociales, cómo automatizan las redes sociales, qué son los bots, cómo operan. O no están metidos en el tema, o todavía se sigue diciendo, ponete a trabajar, le dicen a los youtubers, a los streamers, le ponete a trabajar y cuando no saben que, o el que trabaja en redes sociales, o el que es creador de contenido, o el que es instagramer, el que es youtuber, que las redes sociales te llevan el 24-7, el tan famoso 24-7, es porque laburas todos los días, y las 24 horas, para que tu contenido se vea. Por ahí los que más visualizaciones tengan, o los que más suscriptores tengan, los que ya tengan arriba de 500 mil, o de un millón, ya por ahí tienen gente trabajando, que les facilita un montón, pero a todos los que venimos atrás, es laburar 24-7, es que tu producto esté en Instagram, que esté en la plataforma de TikTok, que esté en Facebook, que esté, bueno, en todas las plataformas que se te ocurran, en YouTube, en Kik, para hacer los streams, en Twitch, tenés que estar en todos lados hoy. Entonces, es laburar 24-7 con tu producto, es subir tu producto a una plataforma, después el mismo producto, publicitarlo en todas tus plataformas, es un laburo muy fuerte y muy grande, y a veces, cuando vos empezás, no ganás nada, yo siempre le digo lo mismo, no ganás nada de plata. Cuando a mí me preguntan, no, pero bueno, hoy que ya estás, bueno, sí, pero para llegar a esto, tuve que romperme el alma, laburando, y teniendo dos o tres laburos, aparte de este, porque este no me generaba dinero. Bueno, cuando este te empieza a generar dinero, ahí es donde le podés dedicar más tiempo, y donde tenés que seguir laburando mucho más para crecer, porque también te estancás como en cualquier producto. Entonces, es un laburo de 24-7, por eso yo siempre cuando dicen, no, bueno, ¿por qué no te ponés a laburar? Bueno, vení y ve el laburo que hago yo, y me imagino el laburo que hacen un montón de streamers y youtubers para estar donde están. Así que, no es solamente lo que aparece acá, estos 10, 15, 20 o 30 minutos de video, hay mucho más trabajo atrás también. Así que, es muy bueno lo que está explicando AMLO. Estos sistemas automatizados, en donde reproducen pensamientos en las redes sociales, que son inducidos y que se paga por eso, por cada mensaje y quiénes pagan, o sea, sí sería muy bueno que las plataformas informaran más lo que es pagado, o lo que podrían poner ahí un muñequito, un robot, ya se los vamos a diseñar. Para que se pueda distinguir lo que describe un agente de carne y hueso y un poco de pescueso o lo que maneja una máquina. Perfecto. Ahí está hablando de inteligencia artificial. Eso sí sería importante. Ya ven, antes en la prensa escrita se ponía inserción pagada, ya ni hay eso. Pero se hacía un manifiesto o se escribe algo de una empresa, de un partido y le ponían inserción pagada. Ahora, ahora que sacó su postura, ¿el Consejo Corredor Empresarial le pusieron inserción pagada? ¿En la reforma o en la universidad? ¿Pregunto a ustedes? Muy bien. Siempre un paso adelante. Porque mande lo pagado, ¿no? O sea... ¿Mande? No, desplegado es pagado. Es pagado, pero no ponen. YouTube tiene para poner, si vos tenés una publicidad y para aclarar que tenés una publicidad y que estás haciendo una publicidad. Ahora, la publicidad encubierta, que es hablar de alguien cuando te está pagando, eso es muy difícil de saber. Pero bueno, es muy buena la idea. ¿Es una inserción pagada? Ah, sí, sí. Me quedé yo atrasado. Ya no hace falta. Sí, pero antes sí, era inserción pagada. Hay periódicos que hay que ponerle a todo el periódico, ¿no? Inserción pagada. Pero, por otro lado, ya que está también aquí el jefe de gobierno, se termina ya el periodo del Congreso de la Ciudad de México y está saliendo un bono de 2.5 millones de pesos para los diputados. Me gustaría saber su opinión y si haría un llamado a que se irán el... Este muchacho lo mandaron, ¿no? A ver, a este muchacho lo mandaron. Yo estoy reaccionando, no tengo ni idea, pero a este periodista español o no sé qué, lo han mandado para preguntar, ¿no? Para pegarle. Bastante tiempo le están dando. El ejemplo de Leni Abatres, que ha devuelto casi medio millón de pesos en prestaciones. Bueno, a mí me ha tocado ser legislador en alguna ocasión. Y aquí quiero comentar en el año 2003, 2002, 2003, que era coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados y era presidente de la Junta de Coordinación Política. Nos tocó un episodio sobre estos temas que ocurren frecuentemente en los órganos legislativos. Mi opinión entonces fue precisamente que no tenía que haber bonos de marcha, eso es lo que opino. Pero existe, haría un llamado a que se devolviera este bono, igual que está haciendo el Congreso de Puebla, que ha desaparecido. En general, en cualquier Congreso y en la administración pública, esa es mi opinión, que no deben existir estos llamados bonos de marcha. De acuerdo. Y ya por último comentar que 2.5 millones de trabajadores en este país laboran en aplicaciones, son repartidores, taxistas. Esta semana la mayoría de las plataformas sacaron un estudio que dicen que el 95 por ciento de esos trabajadores no quieren prestaciones ni quieren seguridad social, eso es lo que dicen las plataformas. Y también esto pasa con los taxistas que trabajan en empresas concesionadas en el aeropuerto de la Ciudad de México, trabajan sin seguro social. Me gustaría saber su opinión y si le gustaría que el próximo gobierno, este gobierno ya empezó en el tema de la regulación con Luisa María Alcalde cuando era secretaria de Trabajo, me gustaría saber su opinión sobre este tema, porque podrán decir, las grandes multinacionales podrán decir que no quieren prestaciones, que no quieren seguridad social, pero esa es la opinión de ellos. Sí, yo pienso que deben garantizarse las prestaciones laborales de quienes están en la economía formal o en la economía informal, que hacen acuerdos para que aparezcan como trabajadores individuales o que trabajan por su cuenta y no tienen prestaciones sociales. Entonces, yo creo que eso sí debe de irse viendo. Fue un poco lo que hicimos cuando se anuló lo de la subcontratación, el outsourcing famoso, que el trabajador no tenía prestaciones. En la época neoliberal se reformaron las leyes para que se pudiera incluso tener trabajadores contratados por hora sin prestaciones y poderlos correr, despedir sin garantizarles antigüedad ni ninguna otra prestación. Todo eso se tiene que ir resolviendo. De las cosas que se heredaron del neoliberalismo hay muchas cosas todavía que se tienen que corregir. Por eso es el debate, porque al tener el movimiento de transformación mayoría calificada tiene la posibilidad de reformar la constitución, porque si no tiene mayoría calificada no se puede reformar la constitución y se puede, si se tiene mayoría simple, hacer una reforma de ley. Pero esa reforma de ley, como ha venido sucediendo, se impugna en el Poder Judicial y se declara inconstitucional y se rechaza, eso es lo que está en el fondo, ellos quieren mantener sus privilegios. Por ejemplo, que no cambie el sistema de pensiones. No quiere decir que deba de cambiar o que deban de desaparecer las Afores, nosotros no lo hicimos, pero sí se hicieron modificaciones para que no cobraran tanto las Afores a los trabajadores de comisión, porque cobraban las Afores en México, las comisiones más altas de toda América. Entonces, se hace la reforma, se llega al acuerdo, van a continuar los sistemas de manejo de las cuentas con Afores, pero tenemos que bajar, reducir lo que cobran de comisiones mediante una fórmula, y eso se logró. Lo otro, van a continuar las Afores, pero tenemos que crear un fondo para que los trabajadores, al momento de jubilarse, no reciban como estaba en la Constitución, sólo el 30 por ciento de su salario. A ver, este es un tema, el de las jubilaciones o el de las pensiones, en Argentina también es un problema gravísimo. Hoy en día, el presidente Millet vetó el aumento a jubilados, que están cobrando nada, la mínima de 215 mil, 220 mil pesos, que no es nada, absolutamente nada. Mira, te haría el pasaje rápido, pero no lo pensé hablar, pero como lo tocó AMLO en la mañanera, y lo importante que es ocuparse de los jubilados y no tratarlos como lo trata el presidente de Argentina Millet, a los jubilados como un gasto, como esperando que se mueran lo antes posible porque es un gasto, porque es un gasto que estén cobrando y no estén haciendo nada, porque es esa la mentalidad que tiene Millet, el presidente de Argentina, con respecto a los jubilados, porque no le da absolutamente nada y todo lo que se está ajustando en Argentina va para clase media, clase baja y jubilados. La casta es la clase media, la clase baja y los jubilados. Por eso siempre en los videos hablo de, y me estoy yendo del tema principal por ahí del video del día de hoy, del español este que ataca constantemente, enviado por algún comandante, al presidente de México AMLO recién con las preguntas, pero terminaba justo esa parte del video o esta parte de la conferencia hablando de los jubilados, un tema que en Argentina no se le da importancia y que tienen que entender que en algún momento todos vamos, si llegamos a ser jubilados, vamos a tener un problemón, porque en Argentina cada año que pasa es un problema más para todas las generaciones que van para arriba y que van a llegar a no sé si tener una jubilación, porque de esa caja de jubilación se ha sacado para todos y todos los gobiernos han sacado plata de esa caja, entonces ya de esa caja casi queda nada, queda lo justo, entonces las generaciones que venimos no sabemos si vamos a tener una jubilación en Argentina y es la verdad y es lamentable lo que está pasando y que hoy en día tampoco se le dé pelota a los jubilados, yo creo que si vos no atendés a los que trabajaron 40, 45 años, se rompieron el culo por el país, laburaron y aportaron y le estés dando la plata que se ganaron durante todos esos años de trabajo, sos un flor de hijo de puta, hay que decirlo con todas las palabras, seas presidente o lo que sea, si vos no te encargás del adulto mayor, de los jubilados, de los pensionados, de la gente que trabajó toda su vida, más de 40 años y hoy está cobrando migajas y no pueden vivir y encima le estás tapando los aumentos, le vetás los aumentos pero no le vetás los aumentos a los a los políticos, a los que están en los más altos que estamos hablando, porque todos aumentan, se aumentó el presidente, se aumentó el vicepresidente, se aumentaron los senadores, los diputados, todos aumentaron y ganan fortuna y se van aumentando, ahora de los jubilados cada vez que vas a hacer un aumento decís que no, entonces sos un flor de hijo de puta, hay que decirlo, perdón por la mala palabra, pero no hay otra palabra que le cabe a alguien que hace esto con la gente que estuvo rompiéndose el arma por un país, y que ahora tiene el derecho a estar tranquilo o no, el derecho a comprarse sus medicamentos, el derecho a poder ir a comer una vez, que no lo hace ningún jubilado en Argentina eso, porque es imposible, no llegan a los medicamentos, no llegan a pagar los alquileres, no llegan a pagar la comida que se tienen que comprar con los sueldos que tienen los jubilados, y acá estoy hablando de los jubilados principalmente, porque a mí me duele el alma cuando veo a gente que estuvo haciendo todo por un país y ahora que el país los trate como que es un gasto, como que se tienen que morir, porque cuanto más vivís más se enoja con vos el gobierno, es así, que no es lo mismo que está pasando en México, por eso digo que hay que mirar un poquitito para el costado y darse cuenta y seguir el camino de Morena, o el camino que inició AMLO allá por el 2018. Bueno, me fue un poquito del tema, pero me parece que es interesante también esto, porque es un tema que lo voy a tratar en otros vídeos, especialmente para explicarles cómo está la situación, pero para que sepan básicamente, la idea es esa, la que les estoy contando. Con respecto al periodista español que estuvo preguntando, ustedes me dirán, pero creo que fue mandado obviamente para atacar, para denigrar, ahora AMLO siempre ahí, siempre contesta bien, sale bien, con altura, está un paso adelante, mirá que han ido, que han ido y lo han atacado y le han pegado en la mañanera, y hay una libertad impresionante que no debe haber en ningún otro país, esa libertad de que entren todos los que van a preguntar bien, los que van a preguntar mal, los que van a preguntar más o menos, los que más son mandados, los que no son mandados, todos entran y preguntan todos, y eso está fantástico, eso es algo que hay que valorarlo en el presidente de México, todos pueden ingresar a una conferencia a preguntar, y todos preguntan y todos dicen lo que tienen que decir, también después te tenés que bancar la contestación, como en este caso que te deje tirado por el piso al periodista, es un knockout, le di un golpe así, tac, 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 y lo volteó en el primer round, pero bueno, AMLO lo sabe hacer muy bien, sabe mucho de política, es un animal de política, y siempre está un paso adelante de todo esto. Bueno, espero que el vídeo de hoy, la verdad terminé medio raro, terminé como hablando de un tema que terminó AMLO, pero tomó un poquitito, pero bueno, estaba mirando la mañanera, y quise sacar este pedacito para charlar con ustedes de estos temas. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy, si es así, te suscribís, que estamos cerca de los 200.000 suscriptores, así que me tenés que dar una manito, y aparte quiero que vos seas suscriptor del canal. Me das un buen like al vídeo, y deja todos los comentarios que quieras. Ahí tenés el WhatsApp también para sumarte, para que te lleguen los links, con todo lo que vamos subiendo al canal enseguida. Y me lo subimos, te llega un mensajito vos al WhatsApp, con el link le das click y nos ves. Chau gente.